Bueno, nosotros presentamos la propuesta en tiempo y forma, no más que no se citó a la reunión del Consejo para revisarla. Pero este año debe de estar obligado a que se realice. De acuerdo a la ley dice que se darán de revisarse. Bueno, es una decisión del Ejecutivo del Estado. Hay muchas cosas que marca la ley y no se hacen, entre ellas una cuestión de este tipo, pero como es una cuestión social, entendemos también nosotros por parte del gobierno, y siempre alarga todo lo que puede hacer las revisiones. Gracias.